¡Muchas felicidades para ti mi hermano, mi hermana! ¡Que cumples muchos años más! ¡Gracias Señor! Querido hermano, tú estás en fiesta, porque es el día de tu cumpleaños Querido hermana, tú estás en fiesta, porque es el día de tu cumpleaños Ese día siempre celebremos la fiesta de tu cumpleaños Ese día siempre celebremos la fiesta de tu cumpleaños Hermano, góstate por esta vida, hermana góstate por la salud Hermano, góstate por esta vida, hermana góstate por la salud Oh padre mío, te doy gracias por la vida, por la salud que le has dado a mi hermana Oh padre mío, te doy gracias por la vida, por la salud que le has dado a mi hermana Quiero hermano, tú estás en fiesta, porque es el día de tu cumpleaños Porque es el día de tu cumpleaños, querido hermana, tú estás en fiesta, porque es el día de tu cumpleaños Que es el día de siempre celebremos la fiesta de tu cumpleaños Que es el día de siempre celebremos la fiesta de tu cumpleaños Hermano, góstate por esta vida, hermana góstate por la salud Hermana, góstate por la salud Oh padre mío, te doy gracias por la vida, por la salud que le has dado a mi hermana Oh padre mío, te doy gracias por la vida, por la salud que le has dado a mi hermana Hermana, góstate por esta vida, góstate por la salud Hermano, góstate por esta vida, góstate por la salud Muchas felicidades para ti hermano, te desea la hermana Natalia Música Música Gracias por ver el video